Pero que ha pasado, iFootball 2024, Konami lo ha hecho totalmente oficial, ahora ya lo sabemos, habrá iFootball 2024 y también sabemos que será, pues como iFootball 2023, que fue una continuación de iFootball 2022 este iFootball 2024 será una actualización de iFootball 2023, van a seguir por el mismo modelo de negocio bastante evidente que les va bien, sobre todo en comparación de donde veníamos con PES y es que nos han dado la noticia hoy, de repente, así, sin esperarlo, nos han puesto esto en el juego Actualización a iFootball 2024 en preparación para la nueva temporada Actualizaremos iFootball 2023 a iFootball 2024, versión 3.0.0 A ver, la versión 3, chicos, ya sabéis que hay mucha diferencia entre la versión 0.9 y la versión 1, la versión 1 y la versión 2 La verdad es que siempre hay saltos muy grandes en el juego, parece un juego totalmente nuevo No esto de que parece un juego nuevo de un día para otro, porque esto ha pasado bastante en iFootball Por desgracia, sabéis de lo que estoy hablando, ha pasado bastante, bastante, bastante en iFootball, demasiado ¿Te gusta el gameplay y en unas semanas de repente es otro juego que no se parece ni en lo más mínimo? Bueno, pues eso, pero multiplicado como por mil, porque de verdad hay cambios brutales de una versión a otra Bueno, vamos a ver qué nos dicen, todo esto entre mediados de agosto y septiembre iFootball 2024 incluirá los datos actualizados que reflejan los ascensos, descensos en las ligas nacionales y los traspasos de jugadores A ver, no vayamos a confundirnos con esto porque ya sabemos que al final no pasa nada por si alguna cosa no está bien explicada o lo que sea Pero fijaos lo que nos dice, traslado de activos virtuales y otros datos Se trasladarán los siguientes activos del juego Monedas de iFootball, es decir, tus monedas de iFootball 2023 van a pasar a iFootball 2024 Los puntos de iFootball, los GPs, hasta casi un billón de GPs 999 millones de GPs es lo que te puedes llevar Contrato nominativo, es decir, todos los contratos nominativos que tengas te los vas a llevar Los acuerdos factibles, renovación de contratos de 60 días También la renovación de contratos de 10 días Los programas de entrenamiento, te los vas a llevar Los programas de entrenamiento de habilidad, muy importante Que a ver, también te digo, ¿qué haces con los programas de entrenamiento de habilidad? Ahora mismo, quiero decir, ¡úsalos! Fíchate un Lombardi gratuito y úsalos Bueno, después tenemos uniforme especial, por si tienes alguno también te lo puedes llevar Y las configuraciones El traslado de los siguientes elementos depende de diversos factores Consulta el sitio web oficial para obtener más información Equipo base, jugadores, directores técnicos, avatar y objetivos Me imagino que todo esto, pues, dependerá un poquito de las licencias y demás Y fijaos lo que nos ponen aquí El tema más importante, creo yo Porque no nos han adelantado nada de los cambios que va a haber en el gameplay Ni nada importante, por así decirlo Pero nos han puesto esto Acerca el dominio de estilo de juego del equipo A partir de la versión 3.0.0 El nivel del estilo de juego del equipo Dejará ser de ser ¿Dejará ser de ser? ¿Qué? No sé, de verdad ¿Cómo es que hacen un juego tan bueno siendo tan descuidados? El día que hablan de eFootball 2024 ¿Se les cuela esto? ¿Dejará ser de ser? Bueno Dejará ser de ser un elemento del juego Es decir, no vamos a tener más nivel de estilo de juego del equipo No más Se acabó Es decir, a partir de ahora Como ellos dicen De esta forma los jugadores dejarán de tener un dominio del estilo de juego del equipo Por lo que sus capacidades ya no aumentarán ni disminuirán Como consecuencia del estilo de juego del equipo elegido Esto te permitirá jugar partidos libremente Usando cualquier estilo de juego de equipo A ver, esto es importante Porque si jugáis con 100 de estilo de juego Sabéis que los jugadores tienen como más o menos dos puntos más por estadística De repente vamos a tener que acostumbrarnos a jugar con jugadores que tengan dos puntos menos A no ser que, bueno, que estén todos como si estuviesen a 100 Que también podría ser No sé cómo va a ser Pero en principio creo que si por ejemplo tienes un Mbappé de 98 Como tengo yo este Mbappé Showtime de 98 de media Pues dentro del equipo no tendría 101 Sino que tendría 98 Creo que van a volver a bajar las medias Precisamente de esta manera Luego podrán meter jugadores que de nuevo lleguen a 100 de media Y volver a subir las medias Como es bastante lógico que vaya a ocurrir seguramente Aunque también es posible que simplemente los jugadores se queden así Por ejemplo este Mbappé pues que tenga 101 de media dentro del equipo Y punto y ya está Como si el nivel de estilo de juego del equipo fuera 100 No sé cómo lo van a hacer pero yo creo que aquí dejará de poner Mbappé 101 Y pondrá Mbappé 98 Yo creo que va a pasar de esa manera Antes de seguir viendo esto quiero pedirte que te suscribas Si te gusta iFootball, si quieres aprender, si quieres mejorar, si quieres estar al tanto de las noticias Ahora que se vienen tantas noticias, ahora que necesitas tantos y tantos tutoriales nuevos Porque seguramente cambiará mucho el gameplay Suscríbete porque estás en el mejor canal de iFootball del mundo Esto te permitirá jugar partidos libremente usando cualquier estilo de juego de equipo Es que esto tendría que haber estado desde el principio No tenía ningún sentido lo que hicieron con el estilo de juego Porque de esta manera podremos ir probando los diferentes estilos Bueno nos dice Los jugadores que tenían puntos de progresión asignados al dominio del estilo de juego del equipo Recuperarán dichos puntos en el momento de la actualización a la versión 3.0.0 Los detalles sobre los cambios en el nivel del estilo de juego del equipo Y en el dominio del estilo de juego del equipo de los directores técnicos Se darán a conocer en los anuncios de futuras actualizaciones Acerca de las fotos en la ficha de los jugadores Esto tampoco importa demasiado creo yo Pero fijaos lo que nos dicen A su máximo nivel Actualmente existe una funcionalidad por la cual algunas fichas de jugadores normales Cambian de diseño al alcanzar su máximo nivel Su nivel máximo Pero esta funcionalidad dejará de estar presente en eFootball 2024 en la versión 3.0.0 Este cambio afectará también a las fichas de jugadores normales que ya poseas Los cuales recuperarán la foto predeterminada que tenían cuando los obtuviste Y por último el mantenimiento a gran escala para la actualización de licencias Tenemos planeado realizar un mantenimiento a gran escala entre mediados de agosto y septiembre Para proceder al traslado de los datos del juego y otros activos Esto suena un poco lioso como si de repente fuésemos a pasar de un videojuego a otro Yo que sé Pero no os preocupéis Se actualiza eFootball 2023 A eFootball 2024 Y básicamente vamos a tener todo lo que nos dice que se traslada de un juego a otro Que es básicamente casi todo Pues todo lo vamos a tener en el juego de eFootball 2024 Como si nada Vamos que no tenéis que hacer absolutamente nada Vosotros iniciáis el juego y de repente es eFootball 2024 Ya no es eFootball 2023 Y todo esto que te dicen que se pasa de un juego a otro Pues lo tendrás ahí Y punto Aquí tenemos una notificación que me parece bastante importante Dice eliminación de los datos guardados sin activos De acuerdo con los términos de uso de eFootball 2023 Vamos a eliminar los datos guardados de los usuarios Que no hayan jugado de manera activa durante los últimos 6 meses No sé qué es jugar de manera activa durante los últimos 6 meses Porque a ver ¿Cómo se juega de manera pasiva? Quiero decir Me imagino que para que no eliminen los datos guardados Pues tendrás que haber iniciado sesión al menos una vez en los últimos 6 meses O algo por el estilo No lo sé Pero vamos Esto es lo que nos ponen Los datos guardados que se eliminarán Incluyen los que no se hayan jugado durante un periodo de tiempo significativo Y cuya probabilidad de volver a hacerlo en el futuro sea escasa Como los datos de los jugadores fichados que carezcan de historial de partidos Incluidos partidos contra la IA El proceso de eliminación se llevará a cabo durante el mantenimiento a gran escala Que se realizará entre finales de agosto y septiembre Las fechas exactas se anunciarán próximamente Si lo explicado anteriormente te afecta y deseas conservar tus datos guardados Asegúrate de iniciar sesión en el juego Y reclamar el bonus de inicio de sesión antes de que se lleve a cabo el proceso de eliminación Una vez eliminados tus datos guardados No podrás seguir jugando con esos mismos datos guardados Si deseas volver a jugar tendrás que empezar a hacerlo como un usuario nuevo Los datos eliminados no se podrán recuperar Es decir, si no queréis perder vuestros datos guardados Yo que sé, entrar al juego e iniciar sesión aunque sea Y por último nos dicen esto del nivel de estilo de juego del equipo Que ya nos lo han dicho antes Dado que el nivel de estilo de juego del equipo dejará de ser un elemento del juego En eFootball 2024 en la versión 3 Los siguientes objetivos desaparecerán del juego Si has completado alguno de estos objetivos Asegúrate de reclamar las recompensas antes de la actualización a la versión 3 Misiones, objetivos, objetivos profesionales Aumenta el nivel de estilo de juego del equipo Y completa objetivos Después tenemos en misiones, misiones de debut 2 Aumenta el nivel de estilo de juego del equipo A75 más Y completa las misiones de debut 2 Y por último ese mensaje tan bonito Sigue disfrutando de eFootball 2023 Si no estuviera un poco raro el juego últimamente Que necesitamos ya eFootball 2024 A ver si os ponéis las pilas y llega ya Estoy deseando que llegue ya eFootball 2024 Porque necesitamos muchas cosas Por ejemplo ahora han puesto el cooperativo de nuevo en el juego Pero tal como os había dicho Precisamente por pedirle a Konami que nos devuelva el cooperativo Nos lo han devuelto Pero tal cual Quiero decir no hay nada Ni unas divisiones Ni un ranking Ni siquiera un matchmaking Solo vestíbulos para jugar con amigos Punto No hay más Espero que eso cambie para eFootball 2024 Y tengamos eventos cooperativos Y por qué no Unas divisiones como las que tenemos ahora mismo Pero en cooperativo Y además si no es mucho pedir Un FUT Champions por favor Es lo que más necesita este juego En cuanto a gameplay No han dado ningún tipo de detalles Pero pronto Seguramente ahora en julio Van a empezar a decir Muchas cositas Sobre lo que es el gameplay Sobre los cambios que van a ir añadiendo Y bueno Todos los cambios que vayan a hacer Seguramente dependerán bastante De las encuestas que han ido haciendo Y que probablemente alguna más habrá No lo sé Pero seguramente nos van a meter más encuestas No sé si antes de que llegue eFootball 2024 O después para ver cómo nos ha parecido el juego Pero ya sabéis que suelen hacer este tipo de encuestas Digamos para que les vayamos guiando Hacia dónde queremos que vaya el juego Aunque si me preguntas a mí Prefiero la versión de la beta Pero más pulida Obviamente Aquello estaba muy verde Necesitaba un poquito de cariño Así que nada chicos Nos han anunciado eFootball 2024 Espero que llegue lo más pronto posible Bueno Sobre todo Espero que llegue bien Llegue antes o llegue después Espero que llegue bien Porque eso es lo más importante Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dar las gracias Por pasaros por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe